Costa se encuentra con Cazulo, preciado, Costa viene, 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 caía Costa, penal. Los tres penales se los dieron a Alianza siempre en Matute, es la primera vez que es fuera de Matute. Los tres los ejecutó Cristian Cueva, los tres terminaron en gol, hoy Cueva no está. Para pegarle Mimbella, para adelantar a Alianza, ¡Gol! 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 De Alianza Lima, de penal, William Mimbella, Alianza le gana a Cristal en el Nacional, 1 a 0. Mimbella hace la del seguro, ¿no? Patear al medio fuerte, listo, pese a que Araujo se adelantó, un poco más, y hasta donde estaba Mimbella para ejecutar el penal. Cuando uno no tiene mucha seguridad, es mejor pegarle al centro. Ojo, Mimbella le pega así siempre en los penales, no es algo casual, ni producto de los nervios. Mimbella le pega así, fuerte en los penales. Es curioso. Busca Alianza, Costa quiere, Costa viene, ¡Preciado! ¡Gol! Alianza Lima, lo encontró Carlos Preciado, la bajó muy bien Costa, armó bien su ataque a Alianza, lo terminó Preciado. Preciado, Preciado para Alianza, Alianza 2, Sporting Cristal 0. Y si Ahmed pedía, gritaba, exigía que haya presión, pues mira, ahora en el área tenía que haberse manifestado con mucha mayor razón. Y sin embargo aquí Costa tiene todo el tiempo del mundo. Preciado se da el espacio porque da un pasito para adelante y gira. Cuando quiere resolver el defensor ya es tarde. 2 a 0 para Alianza, dormido, dormido Cristal atrás. Habían 6 jugadores en el área de Sporting Cristal frente a 2 de Alianza en esa jugada. Y 6 no pudieron hacerle presión a un jugador que era Costa, el del servicio. Y otros 2 o 3 no pudieron controlar a Preciado. Cristal está muy expuesto. Y no está expuesto por... Alianza la toca Preciado, ¡Mimbella! ¡Glazo! ¡Gol! 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 De Alianza Lima, tremendo remate de William Mimbella, hoy sí Mimbella, el remate de larga distancia de Mimbella y el golazo para Alianza. Alianza golea en el Nacional, Alianza le gana a Cristal, 3 a 0. La cara de Ahmed lo dice todo. No puede entender cómo puede haber tanta permisividad y no salir ninguno a apretar. O sea, le das el espacio, mira ahí lo vamos a ver, le das la distancia, le permite que levante la cabeza y jugadores como Mimbella que le pegan muy bien, tú no le puedes dar este tipo de... Lo va a intentar Cristal, le dio Sheput, cuidado, Reboredo. ¡Gol! 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 De Sporting Cristal Lo encontró en el balón detenido Lo encontró un central Reboredo para descontar Alianza Lima 3 Sporting Cristal 1 Ahora Guizazola es el que habilita Guizazola está habilitando a todos No hay fuera de juego Guizazola habilita a todos El tema es que desde que entró Cheput Lo más peligroso que tiene Sporting Cristal Son estos cobros La pelota parada, la táctica fija Y la aprovecha el máximo Reboredo Para aminorar en la cuenta Y meter al Sporting Cristal en el partido